Hemos vivido en una isla, tanto tiempo juntos flotando sobre el mar. Yo te he visto jugando con las olas y la arena acaricia, yo sabía que te quería y te traje dentro de mí. Pero te dejé marchar, yo te dejé marchar, yo te dejé marchar después de la última noche. Yo te dejé marchar. Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes serena y confiada. Invento las palabras que te lleven y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo. Escucho tus bobadas, la del amor y del deseo. ¿Cómo dice? Que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada. Piensa en mí. ¡Qué bonito lo hacéis, granujas! Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Rufino me invita a comer la costrino, me gusta verle bailar, con su baila de pingüino. Rufino es divertido, divino y superficial. Dejo las cosas como están, no me cuestiono nada más. Puedo sentir sin comprender, aún tengo mucho que perder. No sé lo que me has dado en mi cabeza, como un estigma como la señal. Un pensamiento loco, una pasión, un asombro de un ideal. No sé lo que me has dado para aflancarte en mi cabeza. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente de toda la culpa que ocupa mi mente. Miénteme, pero de frente, a ver si se cura este miedo creciendo. Lo mejor que conversar, mi vida nos vuelve a juntar. Todo tembló a mi alrededor, en el mismo instante que sentí tu voz. Me emociono, al volverte a ver. Y aún preguntas, ¿quién dejó a quién? ¿Quién fue? Loca por volver, a saber de ti. Loca por tener, ganas de volver. ¡Arriba! Ahora ya sé que te va bien, en tus business y con tu mujer. En tu chalet y con tu bebé. Todo te sonríe, relájate. Me emociono, al volverte a ver. Y aún preguntas, ¿quién dejó a quién? ¿Quién fue? Loca por volver, a saber de ti. Loca por tener, ganas de volver. ¡Gracias! 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 Loca por volver, a saber de ti. Loca por tener, ganas de volver. Loca, loca. Loca, loca. Por tener, a saber de ti. Loca, loca. Loca. Loca, loca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!